Hola a los cadáveres, ¿cómo están? Bueno, espero que bien Hoy día vamos a hacer la prueba La prueba de la forma C ¿Ya? Así que vamos a hacerla tratar de hacerla lo más cortito posible pero ojalá que se entienda para que vayan viendo qué es lo que voy haciendo y cómo lo voy haciendo Los códigos en todo caso los mandé al grupo Así que Bueno, yo acá creé también la prueba la base de datos, está vacía así así que ahora tengo que importar la tabla Así que vamos a avanzar rapidito nomás Mientras tanto mientras se quede vamos a revisar la prueba Ya aquí la prueba básicamente dice Prueba parcial número 1 Bla 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 y bla Y la parte importante ¿Ya? Necesitamos primero revisar el el resultado que nos están pidiendo y analizarlo ya a simple vista puedo ver que hay datos de un vendedor tiene sueldo tiene unas asignaciones bonos, comisiones, descuentos y haberes de partida yo sé que aquí ID Vendedor y root del vendedor los puedo sacar desde alguna tabla de vendedores el sueldo base puede que esté en la misma tabla, las asignaciones puede que esté en la misma tabla o tenga que calcularlas, lo mismo las comisiones y mes y año proceso al parecer son de forma paramétrica o o por alguna instrucción que salga en la prueba entonces lo primero que hacemos va a ser ir a revisar las tablas entonces ya tengo las las tablas completas ya selecciono todo, elimino esto primero defino aquí mi set server output era con set server output set server output on para poder ver los print de pantalla ejecuto y vamos a ver si es que me funciona porque hace un minutito no me funcionó voy a hacer un bloque anónimo begin en dbms ahí si me funciona vamos a imprimir algo cualquier cosa hola vamos a ejecutar y efectivamente me hice hola entonces ya podemos seguir trabajando denme un segundito que justo me ha dado un poco ya denme a ver entonces ahora que tenemos ya vemos que funciona nuestro pin lo que vamos a hacer nosotros vamos a ir generando este resultado pero en print de pantalla antes de insertar los datos ya para que vayamos viendo que lo estamos haciendo bien entonces ya tenemos todo listo borramos lo que llevamos hechos y empezamos con un declare y dejamos un espacio donde vamos a declarar nuestras variables y empezamos nuestro bloque anónimo con begin lo finalizamos con n ya esto supongo que a estas alturas de la vida ya se lo saben de memoria vamos a dejar el dbms y vamos a dejarle un espacio no entonces lo primero que tenemos que hacer es vamos a abrir una hojita nueva vamos a ver aquí me está pidiendo datos de un vendedor id y root entonces voy a ir a mirar las tablas id y root para crear nuestro cursor le asterisco from vendedor bueno me salte esa parte ya from desde donde la voy a sacar y aquí es donde miro las tablas vendedor entonces aquí tengo mi tabla vendedor voy a revisar los datos y efectivamente yo tengo el id vendedor y tengo root ya y tengo el sueldo que también me aparece en el ya tengo al menos estos tres campos que me van a servir a simple vista a priori ya después quizá necesitemos más que lo más probable es que sí entonces nos vamos ya a hacer nuestro cursor celer asterisco from vendedor ya y como vimos y si comparamos con el ejercicio tenemos el id vendedor y tenemos el root del vendedor también estaba el sueldo sueldo base que es el sueldo ya no no tienen que llamarse necesariamente igual a tabla sino que mirando los datos nosotros tenemos que entender cuál tabla corresponde a cuál y los demás al parecer son calculados ya porque yo tengo por ejemplo el bono categoría y tengo un id categoría entonces yo automáticamente asumo de que tengo que calcularlo en base a este id el bono grupos también aquí hay un id grupo entonces también hay hay un cálculo que hay que hacer en base a este campo en asignación en la antigüedad tengo una una fecha de contrato entonces imagino yo que antigüedad trabajando en la empresa ya fecha de nacimiento creo que no no implica no se necesita los nombres y apellidos tampoco en descuentos descuentos yo me imagino tiene que haber aquí un una FP y salud o quizás algún otro tipo de descuento y el total a ver es asumo que es la suma del sueldo más las asignaciones y menos los descuentos ya entonces lo primero que tenemos que hacer es como entender que nos está pidiendo el ejercicio bueno ya que tenemos ya entendido la primera parte ya de que es lo que nos están pidiendo seguimos avanzando con nuestro con nuestro query ya con nuestro vamos a generar nuestro cursor primero entonces sabemos que primero nos están pidiendo id vendedor nos pide el el root y el sueldo ya eso es lo primero que necesitamos ya más adelante vamos a necesitar más lo vamos a agregar lo podemos agregar perfectamente después de de terminar el query ya a medida que vayamos avanzando con la prueba entonces nuestro declaro lo primero que hacemos un cursor reverse datos y va a ser is select vendedor id vendedor from vendedor ahí tengo mi cursor acto seguido vamos a hacer retro r datos va a ser del tipo c datos row type y hasta ahora ya estamos bien eso es lo primero que necesitamos y luego necesito recorrer el cursor fila por fila ya tubla por tubla entonces necesito pasear el cursor necesito crear un loop primero que se repita varias veces para cada fila del cursor y poder llamar a los datos entonces partimos con abrir nuestro cursor primero open c datos y luego obviamente lo cerramos al final vamos a estar esto de aquí mientras vamos a pegarnos el trabajito ya luego de abrir el cursor tenemos que abrir nuestro loop para recorrer el cursor y vaciar los datos en loop y entonces dentro del loop empezamos a vaciar los datos pet c datos int r datos y le avisamos al loop cuando debe determinar exit exit when salir cuando nuestro cursor c datos no tenga más datos no se encuentre más datos y ahora que ya tenemos vaciado nuestro cursor en nuestro r datos yo por cada vuelta en loop voy a poder llamar una variable de r datos ahora yo en el cursor yo me traje solo estas tres columnas ya es importante entender que cuando yo llame datos desde r datos van a venir con el nombre de las columnas y cuando yo llame datos de las variables que vaya declarando vamos a ir utilizando las variables que vaya declarando en este caso yo aquí declaré la variable r datos y va hacia el cursor en r datos nuestro cursor por tanto cuando quiera una de estas tres columnas voy a llamar a mi r datos punto punto y el nombre de la columna correspondiente a la que yo quiera llamar desde el cursor en este caso lo primero el id vendedor ya entonces ahora al ejecutar debería imprimirme la primera columna del resultado solo las id del vendedor vamos a ver si es verdad efectivamente me tiró las columnas del id para cada vuelta en cada vuelta va a ser los datos de un vendedor y yo solo saqué un dato ya que más voy a hacer ahora ya hay algo que yo hago que es una vuelta más larga pero sirve mucho más para practicar aquí en el ejercicio si lo miramos un poquito más arriba nos dice que todo esto debe quedar en una tabla ya deben ser almacenados en las siguientes tablas y de hecho son las tablas que nos muestra el ejercicio significa que voy a hacer un insert en algún momento al final de todos los cálculos voy a insertar estos datos en unas tablas y me indican que van a ser en el haberme vendedor ya si yo miro los datos no tiene nada y es lo que yo tengo que poblar entonces yo para poder poblar correctamente estas tablas sin margen de error ni de distintos tipos de datos lo que voy a hacer es declarar cada una de estas columnas como una variable y luego en el bloque en cada vuelta voy a asignar esas variables y luego las voy a insertar el modelo la forma rápida de hacerlo ya es mirar en aprovechar las herramientas que tenemos tomamos el haberme vendedor que es donde vamos a insertar datos pinchamos en la pestaña columna y aquí tenemos el nombre de la columna y el tipo de datos entonces ya tenemos al tiro todas las columnas listas para declarar entonces seleccionamos todas presionamos control control c y luego aquí en nuestro espacio para declarar variables tiramos todas las variables que copiamos ya y como van a ser variables le voy a agregar adelante el b y un bajo para indicar que es una variable a todas y al final le voy a agregar un punto y coma ya entonces así ustedes pueden declarar al tiro las variables en el tipo de datos que corresponde esto es una manera y es la manera más rápida ya hay otra manera que es utilizar variables escalares que en en definitiva significa que si yo no sé el tipo de datos voy a decirle ¿sabes qué base de datos? no sé cuál es el tipo de datos pero tráeme el tipo de datos que corresponde a la columna a la tabla tanto en tal columna y podría hacerlo de esta manera a ver mes vendedor que es el nombre de la columna punto y la columna que me quiero traer el tipo de datos y de vendedor ya esto va a ser lo mismo que traerme el tipo de datos este tipo de datos que en este caso y de vendedor sería ese ya podría hacerlo para cada una se lo voy a dejar de esta manera para todas las columnas solamente para que se vea más engorroso pero para que lo aprendan porque puede que más adelante les vaya a servir y de hecho a mí se me hace bastante se me hace tan tan productivo de las dos maneras pero va a llegar un momento que no van a saber el tipo quizás y necesiten traerlo entonces y de vendedor el siguiente es el numroot mesproceso añoproceso sueldo base y mientras termino de llenar esto les comento que me faltó un pequeñísimo detalle pero como todavía no lo termino vamos bien igual y ahora me falta solo un dato más en el tipo de datos ya yo aquí solamente me estoy trayendo la columna pero si quiero de la columna el tipo de datos le agrego el porcentaje type y ahí si me trajo me trae los los tipos de datos correspondientes a cada columna así me aseguro de que sean exactamente los mismos entonces ya tengo declaradas mis variables y lo que voy a hacer ahora voy a volver aquí a seleccionar todo esto todos los nombres de las columnas y los voy a tirar todos en el print voy a reemplazar esto voy a poner este print aquí y como le habíamos agregado aquí a estas variables el prefijo que indica una variable las voy a tirar todas ya y todo esto lo voy a concatenar después esto lo voy a reemplazar por mi sentencia insert cuando llegue el momento cuando ya tengamos todos los datos correctos entonces si dan cuenta yo tengo asignadas las variables que voy a insertar en la tabla y aquí tengo el print de estas variables como no hay ninguna inicializada aquí me va a responder un lindo espacio en blanco vamos a ejecutar y está mi espacio en blanco ¿por qué? porque ninguna de esas variables todavía está inicializada es decir no le ha asignado ningún valor y aquí es donde comienza el ejercicio ¿ya? lo primero nuestro id vendedor nuestro variable id vendedor va a ser igual a que de nuestro cursor nos vamos a traer el id vendedor entonces de r datos nos traemos nuestra tabla nuestra fila o sea mi trofona id vendedor punto y coma con esa simple línea ya le asigné el valor id vendedor y ahora se me va a imprimir el id vendedor en el print de pantalla lo segundo que nos piden es el número de root hacemos el mismo procedimiento el ratos punto en este caso es root del vendedor ejecutamos y tenemos ya el root del vendedor el siguiente dato que nos piden es el mes de proceso el mes de proceso va a ser igual a que va a ser igual no tenemos definido un mes solamente tenemos mes de proceso ya significa que esto podemos asignarlo inmediatamente aquí en nuestras variables el mes de proceso va a ser el 5 en este caso vamos a ver la prueba del ejercicio y el año va a ser el 2021 entonces el mes de proceso como ya está inicializado arriba y el año el mes y el año ya están inicializados en nuestros declares entonces aquí ya no necesito volver a asignarlo simplemente como ya lo tengo en el print ahora se van a agregar automáticamente al print entonces hasta aquí vamos súper bien con lo que es el cálculo de nuestros datos tenemos el ID el root el mes el año sueldo base este es el sueldo del trabajador este si tenemos que asignarlo de la misma manera que los anteriores vamos a traer regatos junto en este caso el sueldo y se nos agrega ya el sueldo del vendedor ya ahora seguimos avanzando y me pide asignación de antigüedad ya aquí es donde empezamos con el desarrollo en sí ya este es un valor que nosotros debemos calcular en el bloque PLS entonces como lo calculamos con lo que tenemos bien simple tenemos nuestra base de datos tenemos todos los datos necesarios así es cosa empezar a separarnos y aquí recién empezamos a leer en asignación de antigüedad vamos a ver las reglas de negocio que nos dicen ya miren en la dice existe el pago mensual de una asignación especial por concepto de antigüedad esta asignación corresponde a estos porcentajes del sueldo base y estos tramos que siempre que llevan menos un año de un tratado y estos tramos van a ir de acuerdo a los tramos existentes en la tabla de bonificación de antigüedad que puedo decir de aquí de partida existen hay que darle un un porcentaje del sueldo base del vendedor y ese porcentaje lo vamos a sacar de una tabla que ya existe o sea no hay mucho que calcular tampoco tenemos los datos listos solamente aplicar una pequeña fórmula y ahora vamos a ver como lo sacamos de acá ya entonces vamos a revisar la tabla de bonificación de antigüedad y esto lo vamos a hacer nos pide el sueldo base y el sueldo base ya lo tenemos asignado así que tenemos el sueldo base necesitamos saber el porcentaje para poder asignarle para poder darle la asignación de antigüedad entonces vamos a ver ese caso para esto nosotros necesitamos traernos un valor porque esto me va a permitir un solo valor posible a la variable o sea si yo hago un select y se lo asigno y este select me trae varios campos se me va a caer el programa porque me permiten solo uno y al alargar lo que nos pide el ejercicio para cada empleado es solo una asignación así que vamos a irnos a nuestra hojita de pruebas y aquí nos dicen que vamos a revisar la la tabla bonificación antigüedad vemos los datos esta es la tabla este es el dato que necesitamos para cada trabajador según la cantidad de años que lleva trabajando entonces lo primero que vamos a hacer vamos a empezar a hacer un select vamos a construir nuestro cursor vamos a seleccionar todo desde bonificación antigüedad ya y vemos que me trae todos los todos los datos entonces que yo necesito entender ahora que yo necesito filtrar necesito filtrar para cada trabajador entonces vamos a poner un web vamos a filtro y en este caso necesito que que me traiga el porcentaje de bonificación correspondiente a los años trabajados entonces si yo digo por ejemplo aquí no tengo de donde sacar un valor de r datos entonces yo le digo que para dar un ejemplo de filtro la persona lleva 15 años trabajando en la empresa luego esta variable y yo la reemplazo ya entonces ahora es solamente para construir nuestro filtro dar un valor posible de los que nos muestra la tabla entonces donde este 15 años esté entre estos tramos significa que debería estar entre en este tramo y por tanto debería devolverme solo esta columna entonces el filtro sería wear 15 esté entremedio de la columna antigüedad inferior y antigüedad inferior y antigüedad superior vamos y ahora si me trae solo una columna pero para yo tener el porcentaje de bonificación para poder hacer el cálculo necesito traerme solo este valor porcentaje de bonificación entonces cambio mi select y me traigo solo la columna que voy a necesitar ahora si ¿cuántos valores me devolvió? uno entonces yo ahora puedo copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí y antes de poder utilizarlo vamos a tener que entender lo siguiente la asignación de antigüedad es un cálculo que es un porcentaje del sueldo base por tanto la asignación de antigüedad va a corresponder al sueldo por el porcentaje y dio 100 ¿cierto? el porcentaje que me traiga del porcentaje de bonificación sin embargo esta variable yo necesito crearla para poder asignarle este cursor a esa variable y poder realizar el cálculo entonces bien sencillo vamos a subir a donde declaramos las variables y debajito de estas yo lo hago así para separarme variables auxiliares lo voy a poner para hacer cálculos ya yo me voy a traer el voy a crear el porcentaje de de bonificación antigüedad voy a crear la variable b porcentaje antigüedad y de que tipo va a ser el dato simple voy a irme a la tabla de bonificación antigüedad y me voy a traer el porcentaje que dice número 2,0 voy a copiar y el tipo de dato va a ser 2,0 como es el valor que voy a traerme desde allá o también podría hacerlo con variable escalar que sería en este caso el nombre de la tabla que es bonificación antigüedad punto porcentaje bonif si ahí sale porcentaje bonif y el tipo se encuentra ahí que está sin errores entonces ya ahora que tengo declarada la variable la puedo utilizar para el cursor entonces bajamos acá y entre aquí entre select porcentaje bonificación y el from yo asigno ese valor a la variable porcentaje de bonificación ¿qué nos queda por hacer? nosotros necesitamos saber el número de años que lleva trabajando el empleado para poder hacer para poder obtener el filtro ¿ya? porque tenemos que reemplazar esto ese 15 años lo obtuvimos lo pusimos nosotros como 15 años pero necesitamos calcular en base al trabajador entonces ¿cómo lo vamos a hacer? voy a crear una nueva variable auxiliar que me va a servir para calcular donde voy a almacenar la cantidad de años que llevo trabajando años trabajando le voy a poner y esto va a ser simplemente una entera esto no está en ninguna tabla por tanto puedo definir aquí yo qué tipo de datos va a ser puede ser el nombre podemos ponerle 0,1 creo que alguien lleve más de 100 años trabajando en la empresa o simplemente 5 y ahora vamos a definir el valor ya tenemos definido el porcentaje necesitamos saber el valor de los años que lleva trabajando nuestro socio lo vamos a hacer sobre el select porque una vez asignado el valor podemos utilizarlo acá entonces ahora necesitamos saber cuántos años lleva trabajando nuestro trabajador si reviso el cursor no me traje nada más que el root y el sueldo entonces lo vamos a modificar vamos a revisar la tabla y vamos a ver que tenemos una fecha de contrato entonces la vamos a traer para poder utilizarla y ahora que ya podemos utilizarla nosotros podemos hacer ese cálculo entonces la cantidad de años trabajando tenemos que traerlo hacer una operación que en este caso dice el ejercicio que al menos un mes trabajando o sea un año trabajando ya entonces siempre que hay un año contratado ya ese dato es importante porque simplemente podríamos convertir la fecha a al chat y en formato solamente el año podríamos traer no sé sysdate sysdate coma i i i y eso me traería el año solamente y podría hacer la resta sin embargo lo que yo necesito para poder calcular que tenga al menos un año es hacer una diferencia de un poco más precisa que solo esa porque por ejemplo si tenemos una persona que entró a trabajar en noviembre y yo hago este ejecuto este programita en enero voy a tener un año de diferencia y la persona no lleva trabajando en menos un año así que lo que vamos a hacer es definir otra función vamos a llamar otra función que se llama months between y como parámetro le vamos a dar la fecha entre sysdate y nuestro rdatos punto recontrato esto me va a decir cuántos meses pasaron entre no sé si va este primero o el otro vamos a probarlo en en un print de pantalla no hay problema vamos a ponerlo en tiro y esto debería ser un entero así que vamos a poner aquí control enter y ya mira me tiró un dato un error la línea 39 que es justamente aquí esto es porque el filtro que puse de años trabajando y el son números menores a los meses que lleva trabajando así que vamos a comentar eso mientras vamos a ejecutar nuevamente y ahora me sale la cantidad de meses 404 etcétera etcétera pero yo necesito los años trabajando entonces aquí simplemente sabemos que un año tiene 12 meses así que dividimos por 12 y los que tengan más de un año todo esto lo vamos para que no me dé un número decimal si tiene no sé un año y seis meses mediría 1.5 entonces aquí vamos a truncar y es trunc todo ese resultado tengo ese paréntesis ahí ya entonces el primer dato que voy a imprimir sería la cantidad de años trabajando y efectivamente ahora sí tenemos el dato correcto entonces ahora nosotros vamos a descomentar estas líneas y ya me va a poder dar el porcentaje de antigüedad teniendo ya el porcentaje de antigüedad yo voy a poder hacer la el cálculo de la asignación de antigüedad aquí hay un problema así algo me faltó a este de aquí ya en este caso es tenemos el porcentaje de antigüedad que ya tenemos la asignación de antigüedad va a ser el sueldo sería sueldo base multiplicado por el porcentaje de antigüedad dividido por 100 que sería una regla de 3 bien sencilla y ahora sí me va a dar el valor de asignación por antigüedad si ejecutamos ahora sí si ejecutamos ya me trajo el valor del porcentaje de antigüedad no sé si serán los mismos valores ya que no sé cómo anda esto 5200 sí son los mismos valores ya entonces aquí ya sacamos nuestro antigüedad siguiente asignación de cargas asignación de cargas va a ser igual a que también tengo que ir a mirar el ejercicio asignación de cargas dice vamos a ir a mirar arriba las reglas de negocio donde sea tal bla bla dice el valor de la asignación de carga familiar es un monto fijo de 6300 por cada carga familiar que posea el vendedor dado que debe obtenerse de la tabla carga familiar básicamente nos traemos la cantidad de cargas que existan en carga familiar para cada vendedor y lo multiplicamos por 6300 entonces vamos a ir a mirar la tabla aquí tiene carga familiar ya tenemos un root de la carga tenemos nombre completo y tenemos un ID vendedor asociado a la carga en este caso tenemos 2 del ID 10 2 del 20 2 del 40 y 1 del 50 entonces aquí para poder asignar la carga tenemos que hacer el mismo cálculo o sea uno muy parecido al anterior pero también vamos a necesitar una variable exilar que en este caso sería cantidad de cargas cantidad de cargas le voy a poner y también va a ser un entero tengo que declararlo primero vamos a ir arriba cantidad de cargas un entero y este lo tengo que traer desde la tabla carga familiar por tanto vamos a hacer otro cursor from carga familiar y vamos a traernos todos los datos from carga familiar entonces ¿cuál es nuestro filtro? el ID vendedor porque lo vamos a ejecutar para cada vendedor entonces vamos a poner where ID vendedor sea igual a en este caso podríamos utilizar uno de los que existan acá voy a elegir el 20 vamos a ejecutar perfecto me trajo dos dos filas pero recuerden que yo necesito solo una y en este caso necesito saber la cantidad de cargas por tanto necesito sumar dos filas dos resultados y para esto yo simplemente voy a traerme por ejemplo el root un root carga podría hacerlo en cualquiera de las filas from carga familiar ya y ya sabemos que estas dos estos dos roots corresponden a dos cargas de nuestro vendedor 20 pero sigo necesitando una sola celda un solo resultado y como en este caso el ejercicio dice por la cantidad de cargas entonces yo aquí hago un count en el select esto me va a contar los resultados que nos entregó nuestra consulta y ahora si podemos utilizar el valor entonces ya sabemos que para el 20 la cantidad de cargas son dos y por tanto multiplicamos dos por 1600 o sea 3600 que es como nos dice el ejercicio tenemos la consulta lista la cortamos y la pegamos aquí en nuestro SQL y al igual que el anterior antes del from ponemos insto y lo pegamos en nuestra variable cantidad de cargas y donde el id vendedor de la tabla carga tiene que ser igual a que a nuestra variable podríamos poner rado id vendedor o simple pero ya que la estamos declarando y definiendo una por una vamos a traer la que ya tenemos definida en este caso sería B y de vendedor entonces ahora aquí tenemos la cantidad de cargas el ejercicio dice que la designación de cargas va a ser igual va a ser igual a la cantidad de cargas un monto fijo de ¿cuánto eran? 6300 6300 pesos por 6300 y ya tenemos nuestra siguiente tabla nuestra siguiente columna lista ya si ejecutamos vemos que aquí me sale 12600 6600 ahí están las cargas que nos están pidiendo el id 10 el id 20 el id 40 y el 50 tenían cargas miramos nuestro ejercicio aquí estamos en aquí están los mismos valores ¿ya? el siguiente valor es comisiones 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 vamos a ver si es que nos dice algo de las comisiones comisiones ya a los datos anteriores se le agregaron un monto por concepto de comisiones de cada vendedor en el mes de proceso respectivo las comisiones ya se efectuó para el mes con el que usted efectuó la prueba ya fueron calculadas y se guardaron en la tabla comisión desde donde debe recuperarla siguiente comisiones ve comisiones va a ser igual a que ahí vamos a ver la tabla me dice que ya fueron calculadas y que solamente tengo que traerlas y se encuentran en la tabla comisión comisiones ya si miro esta tabla yo aquí tengo para el 4 para el mes 4 5 y 6 del 2021 y yo necesito las del id vendedor y el monto de comisión de hecho también tenemos el monto total de venta que serían las ventas netas y en este caso tenemos que traernos este valor de comisión correspondiente a estamos ejecutando las pruebas a estos valores es decir tenemos que traernos estos datos pero uno por cada id de empleado obviamente entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a volver a crear como va a ir dentro de un monto comisiones vamos a volver a crear un cursor select asterisco comisión venta ya y volvemos a crear nuestro filtro web id en este caso id vendedor está igual a por ejemplo el 20 y ya tenemos las comisiones del vendedor 20 en los meses del abril mayo y junio del 2021 entonces nosotros vamos a poner otro filtro que es para la fecha que en este caso va a ser mes y año entonces agregamos and mes sea igual a en este caso estamos ejecutando para poner mes 5 and año sea igual al 2021 entonces debería ya traerme solamente esta fila comprobamos perfecto y el ejercicio que me está pidiendo solamente el monto de la comisión por tanto aquí yo selecciono solo esa columna monto comisión y ya tenemos el monto de la comisión que vamos a insertar en nuestra base de datos de hecho si tuviera más comisiones podríamos acá ponerle un zoom que es para sumar nos va a dar exactamente el mismo resultado en caso de que tuviera algún otro dato de comisión asociado al mismo mes y año además si no tuviese me devolvería un 0 lo que sería muy bueno para que no me traiga resultados nulos así que ahora vamos a copiar vamos a aportar nuestra query y la vamos a pegar en nuestro bloque y recuerden antes del front ponemos insto y el nombre de la variable donde vamos a almacenar este valor que nos estamos trayendo y reemplazamos nuevamente nuestros valores del filtro y de vendedor tiene que ser nuestra variable ya asignada y de vendedor el mes también lo tenemos asignado así que podemos llegar y copiarlo y el año también lo tenemos asignado eso significa que yo cuando haga por parámetro el procedimiento asignado podría ponerle cualquier año y cualquier mes y lo va a hacer igual porque se asignan las variables según el parámetro que le pongamos después ejecutamos y me trajo los montos ya aquí hubo un detalle no funcionó el zoom no me trajo el 0 aquí debía haberme traído 0 y 0 entonces ¿qué hacemos para evitar este nulo? simplemente traemos un nbl en el select agregamos un nbl y ahora si me trajo me trajo los 0 en caso que fuera nulo podríamos borrar el zoom o podríamos dejarlo da igual yo lo voy a dejar bueno aunque sepa que como modo de práctica vamos a simplemente sacarlo vamos a ejecutar nuevamente y aquí me tiró un error lo vamos a dejar porque era precisamente ese el error tenía que ir con el zoom y con el nbl ya entonces comisiones ya nunca va a tener un dato nulo entonces se va a insertar sí o sí en la tabla si no tiene datos va a traer un 0 si no tiene comisiones que nos muestra aquí el ejercicio precisamente nos muestra comisiones 0 y 0 ya hasta aquí vamos perfecto ya tenemos comisiones ahora tenemos que hacer el bono categoría ya y más no recuerdo el vendedor tiene un ID categoría entonces para poder calcular este bono y mira aquí hay una tabla categoría entonces mira me dice lo mismo el vendedor tenía un ID de categoría cierto y tenemos un nombre de categoría y un porcentaje significa este porcentaje lo vamos a necesitar para calcular el monto de la categoría que nos dice el ejercicio sobre la categoría vamos a mirar aquí está se les paga un bono bla 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 que dice corresponde a un porcentaje del monto neto de sus ventas en el mes del proceso y tiene como propósito que todos se esfuercen por alcanzar la categorización más alta o sea necesitan vender ya dicho porcentaje debe recuperarse de la tabla categoría y el monto neto de las ventas del mes respectivo desde la tabla de la comisión venta ya aquí ni siquiera ni siquiera tengo que calcular las ventas yo sino que ya están calculadas ya en el SQL que yo les mandé al curso yo calculo el el monto de neto de las ventas aquí me ahorran trabajo diciéndome que ya están está calculado y tengo que traerlo entonces simplemente tengo que traerme dos valores el primero va a ser el porcentaje y el segundo el porcentaje según la categoría y el segundo va a ser el montoneto de las ventas entonces aquí ya tengo que traerme dos variables auxiliares para poder hacer este cálculo entonces la primera variable auxiliar que necesito es el porcentaje ya que estamos aquí en esta misma tabla ya y también necesitamos el filtro que en este caso va a ser id categoría como en nuestro cursor no trajimos id categoría y el vendedor tiene id categoría simplemente se lo agregamos y ahora pasamos a hacer nuestro nuestro cursor para la variable auxiliar no antes de eso nuestra variable auxiliar b porcentaje porcentaje categoría y este si no me equivoco es un number de vamos a ver es solo number así que vamos a hacer igual categoría punto porcentaje variable escalar punto porcentaje type entonces así me aseguro que el porcentaje de categoría sea el mismo que el mismo valor que me voy a traer va a ser de su mismo tipo así evito errores y necesito el monto de ventas netas ventas netas no tengo ningún ventas netas acá arriba cierto no ventas netas y esto va a ser un que según esto ya estaba calculado estaba en este comisión ventas total ventas number 8 podría copiar esto dejarlo así o podría hacerlo igual que el de arriba que en este caso sería comisión venta comisión venta punto total ventas porcentaje type entonces ahora ya que tengo declarado nuestros dos valores yo puedo utilizarlos para asignarles o sea para poder después hacer el cálculo del bono por categoría entonces para el bono por categoría nos vamos a ir a la tabla categoría ya vamos a ir a la hojita nueva que dice select asterix from categoría obviamente me va a traer toda la tabla yo necesito solo el porcentaje según el id de la categoría entonces vamos a poner un web y vamos a poner nuestro filtro de categoría como lo tenemos aquí no estamos dentro del blog anónimo obviamente nosotros definimos uno de los que existan en este caso le va a poner sea igual a b y me trajo la fila correspondiente al porcentaje b entonces como ahora necesito solo ese valor solo el porcentaje yo aquí cambio mi select y selecciono solo el porcentaje listo tenemos nuestro porcentaje tenemos nuestro query lo sacamos y ahora lo vamos a poder utilizar aquí en nuestra variable auxiliar que era porcentaje categoría entonces antes del from el into y nuestra variable porcentaje categoría donde id categoría y ahora reemplazamos nuestro filtro y traemos como no está asignado traemos desde el cursor el id categoría entonces sería desde el cursor me refiero a nuestro r datos punto id categoría entonces ya tenemos el porcentaje que más necesitamos nos pedía el ventas netas que estaba en nuestra tala comisión venta comisión venta vamos a dejar aquí nuestra variable y comentaneta y de comisión venta también tenemos que traernos el mismo filtro el mismo filtro que utilizamos para el monto de comisión pero esta vez con total ventas entonces podríamos simplemente copiar el anterior o podríamos hacerlo nuevamente en este caso lo vamos a hacer nuevamente para que haga un poquito práctica select asterisco prom comisión venta ya teníamos los filtros que eran según el id trabajador en este caso voy a elegir el 20 id vendedor en este caso vendedor no trabajador sea igual a 20 ya vamos checando el filtro y ahora tengo que filtrar el año y el mes porque puede que exista otro año y otro mes entonces va a poner año sea igual a 2021 mes sea igual al 5 ya tenemos una sola columna y anteriormente utilizamos el monto de comisión pero en esta ocasión necesitamos solamente el total ventas así que ahora cambiamos nuestro select a total ventas y ya tenemos un valor que es el total de ventas así que aquí pegamos nuestro cursor recuerden que esto va a ir almacenado en una variable así que le ponemos el quinto y la variable donde va a ir guardada y al igual que en la anterior nosotros vamos a ponerle un zoom para que me duerma la suma del total de ventas en caso de que tuviera más ventas más registros de ventas para el mismo mes y el mismo año y un EBL y un NBL en caso de que nos arroje un valor nulo entonces nuestro filtro decía donde ID vendedor sea nuestro valor ya asignado para vendedor la fecha va a ser nuestra fecha ya asignada y ya tenemos nuestro porcentaje de categoría y nuestro y nuestro total de ventas entonces ya podemos calcular el bono por categoría y el bono por categoría aquí decía que era a el porcentaje de esta venta y ojo aquí dice en caso de que el vendedor no esté categorizado se aplica un 3% entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un IF si vamos a hacer un IF para poder hacer el cálculo se lo explico si el trabajador o si si la categoría la categoría del trabajador es A B C entonces el el bono va a ser igual al porcentaje indicado en la tabla o sea el porcentaje que nos trajimos si no si no el porcentaje va a ser de un 3% solamente 3% decía que o no si 3% ya estos son los porcentajes de la tabla y si no pertenece a ninguna de esta categoría le vamos a dar un 3% entonces aquí empezamos con nuestro sí ya entonces IF y esto es de paréntesis ya porque el IF evalúa una sola condición lógica bueno eso lo voy a hacer si por ejemplo el porcentaje no el R datos punto ID categoría es igual a categoría A y por el ID categoría vamos a copiar todo esto si está en el A en el B o en el C aquí reemplazamos A o B o C ya vamos a hacer el porcentaje ahora el detalle está en que como les mencioné recién el IF evalúa una sola condición lógica entonces todo esto que aquí hay 3 y con cláusulas OR o sea que se cumpla una de todas estas 3 para que me dé verdadero necesito encapsular todo ese quesito todo ese chorizo ahí encapsulado entonces ahora si todo este todo este queso me va a dar un verdadero o un falso que va a ser evaluado por nuestra condición IF entonces si eso corresponde a verdadero entonces nuestro valor de bono por categoría bono por categoría va a ser igual al total de ventas netas que es un porcentaje de las ventas netas por el porcentaje dividido 100 cálculo sencillo fácil y bonito regla de 3 nuevamente y si no el bono por categoría va a ser igual al 3% cierto en este caso sería por 3 dividido 100 así de simple y luego tenemos que poner en pie entonces ya tenemos el cálculo del bono ahora el bono si o si va a pasar por este IF cuando ejecutemos en cada uno así que si o si va a pasar por acá el ventas netas ya metemos un 0 en caso de el porcentaje de 0 va a ser 0 así que si ejecutamos tenemos que nos trajo nuestro último 0 y nos trajo los porcentajes correspondientes tenemos categoría alito que viene después de categoría el bono grupos bono grupos creo que este igual que el de categoría a ver vamos a ver que dice el ejercicio de acuerdo con el grupo al que pertenece el vendeor dice por reglas internas deben ingresarse mediante variables bin esto fue lo que hice en el SQL pero en este caso no lo vamos a hacer por variables bin lo vamos a hacer por parámetro una vez creado el procedimiento así lo pide el Harry para el caso de las pruebas ya si el grupo va 35% si no 30 si no 25 20 por cada grupo y 15 si no pertenece a ningún grupo aquí hay otra condición la aplicación solo será aplicable si el el vendeor registra un monto superior a 5 millones y medio en el mes de proceso ya lo primero que nos dice aquí que este bono se aplica solo si el vendeor registra un monto neto de ventas superior a 5 millones o sea lo primero que debemos evaluar es el monto de venta por tanto vamos a hacer un if y aquí teníamos nuestra variable ventas netas si ventas netas es mayor a 5 millones 500 entonces asignamos la variable o sea calculamos y asignamos calculamos y asignamos si no nuestro valor de bono grupos va a ser igual a 0 y en ir ya entonces aquí ahora calculamos y asignamos esto va a ser igual el bono grupos va a ser igual a un 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 cuatro casos vamos a hacer un case case y según cuál era según qué variable vamos a evaluar en el caso el grupo cierto grupo A grupo B grupo C grupo D y esto lo trajimos en el cursor vamos a revisar lo trajimos en el grupo entonces acá yo tengo un no tengo una tabla grupo no hay una tabla grupos solamente en la columna grupos así que según el id del grupo que lo vamos a agregar a nuestro cursor vamos a poder hacer el cálculo entonces si vamos aquí en el case r datos de nuestro cursor punto id grupo cuando sea igual a creo que el grupo vamos a mirar en la tabla vendedor que nos tiene el grupo nos tiene id grupo nos tiene lo mismo que el id categoría nos tiene un carácter en mayúscula y son A B C o D entonces cuando r datos sea igual a entonces el bono va a ser según el ejercicio de su sueldo de su sueldo si pertenece al grupo A de su sueldo 35% de su sueldo nosotros trajimos sueldo base del vendedor así que sería sueldo base por 35% que sería 35% de sueldo 100% y en el case nos llevamos puntos y con al final entonces aquí simplemente copiamos para el grupo B para el grupo C para el grupo D y no hay E cierto vamos a ver si es que hay un E no A B C y D son solo 4 y los porcentajes 35% 30% 20% y o 25% y 20% según el ejercicio ya y un 15% si no pertenece a ningún grupo ya el case ya también tira un else en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones entonces aquí entonces el bono grupo va a ser igual a sueldo base por 15% que sería 15 dividido 100 ponlo ahí encapsuladito no va y ojo que después estas variables estos datos los vamos a modificar porque cuando lo pasemos a procedimiento vamos a tener que tener definido pasarle por parámetros estos valores y tenemos que cerrar el case ahí sí entonces tenemos nuestra condición si ventan netas es mayor a 5.500.000 se les da el bono si no no y ahí sí se cumple esta condición que sea mayor a 5.500.000 entonces evaluamos el bono grupos evaluamos el bono grupo entonces el bono grupo va a ser igual a según el ID de grupo cuando sea A va a ser el 35% cuando sea B el 30% y así con los demás si no pertenece a ninguno de esos grupos va a ser un 15% ya aquí lo estamos asignando entonces como ya lo estamos asignando directamente debería imprimirlo adicionalmente vamos a ejecutar y efectivamente me imprimió los bonos solamente para los que tenían mayor a 5.500.000 en sus ventas netas con ese ya estamos listos nos queda ¿qué nos queda? nos queda nos queda anticipos dice puede tener descuentos en el mes inmediatamente anterior al mes del proceso los que deben ser descontados de su monto total mensual los descuentos corresponden a excesos préstamos y anticipos que la compañía otorga a los vendedores y deben rescatarse de la tabla anticipos es decir hay una tabla que se llama anticipos que contiene los descuentos vamos a dejarlo aquí comentadito hay una tabla que se llama anticipos la vamos a buscar anticipos y que nos muestra nos muestra un ID vendedor un mes y un monto ya puede que tengan para un mismo mes el mismo ID vendedor puede que tenga varios o puede que no te vas un poquito así que parece que no hay ninguno repetido no tanto me asistiendo aún así vamos a hacerlo como corresponde como yo tengo que traerme el monto o la suma de anticipos que tenga un vendedor en un mes anterior al de ejecución entonces ya tenemos todo lo que necesitamos justo y preciso para hacer nuestro filtro entonces vamos a hacer un select vamos a empezar con nuestro cursor select asterisco no anticipo ejecutamos lo trajo todos nuestro filtro cualquier cosa lo primero que vamos a filtrar es el ID del vendedor si es igual en este caso le voy a poner 40 ya tengo 3 ¿qué más necesito filtrar por el mes? el ejercicio me dice el mes anterior así que sería mes menos 1 ojo aquí el mes menos 1 en la tabla podemos ver que el mes es un number así que yo le puedo restar un número sin problema entonces mes menos 1 que en este caso mi mes de ejecución es el es el 5 sería 5 menos 1 ah chuta me quedo que ahí queda mes sea igual a 5 menos 1 sería el mes 4 porque me pide el mes anterior y por último necesitamos solo el monto el monto ya si tuviera dos descuentos en el mismo mes entonces necesitamos un solo valor por tanto vamos a sumar el monto y nuevamente vamos a aplicar el NBL en caso de que no tenga descuentos me trae un 0 que no tiene descuentos lista nuestra query y se la asignamos a nuestra variable descuentos tenemos nuestro v descuentos le asignamos ahí antes del from pinto el nombre de nuestra variable descuentos y en web y de vendedor nuestros mismos filtros para cada vez que se ejecute la vuelta del lot y el mes sería el mes de proceso en vez de ese 5 sería mes de proceso menos 1 entonces ya tenemos nuestros descuentos asignados por tanto si lo imprimimos acá me va a imprimir los descuentos para el trabajador listo tenemos los descuentos y el último dice total haberes básico para el total haberes lógica ni siquiera tengo que mirar el ejercicio va a ser va a ser igual a la suma de todos los valores menos los descuentos ¿cierto? estamos aquí en habermes vendedor tenemos sueldo base más asignación asignaciones más comisiones más bonos menos descuentos eso va a ser en el total de haberes del trabajador aquí ahora como yo me los traje aquí así nomás vamos a ponerlo así con un catenado ordenadito nomás hacia abajo y vamos a reemplazar nuestras comas por la operación matemática que nos pide lo hace más asignación de carga más comisiones más bonos categorías menos descuentos entonces ¿qué pasa si ahora en total haberes debería marcarme acá los valores? ejecutamos y se me cayó pues sueldo base se debe declarar por supuesto que se debe declarar porque los que voy a insertar recuerden que están asignados con el B adelante ahora sí ya si se dieron cuenta bien interesante trabajar con los nombres de variables al menos los que vamos a insertar o los que vamos a asignar con nombres como yo lo hice al principio copié directamente de la tabla el nombre de las columnas utilizarlos como variables porque después cuando el haga el insert también se me va a hacer más fácil va a ser menos engorroso asignar y manejar los datos ¿ya? y ya tendríamos nuestra primera tabla lista ¿ya? básicamente el total el sueldo más todas las asignaciones en sentido de mono menos los descuentos o sea ni siquiera había que mirar la tabla para poder definir eso ya esto de de los descuentos por concepto de previsión ya este es de la parte 2 de la segunda tabla que básicamente nos dice que debemos calcular mira tenemos lo mismo id vendor lo tenemos id root mes y año lo tenemos y necesitamos calcular dos variables más entonces vamos a insertar primero los datos estos datos de acá y luego vamos a trabajar con la tabla del descuento ¿ya? hasta aquí tenemos ya aquí tenemos un circo cagado de la risa o un 6 por lo menos vamos a insertar los datos ¿ya? este este print de pantalla lo vamos a así lo vamos a dejar por ahí todavía no me molesta aún entonces nosotros ahora aquí tenemos que hacer hacer el insert ¿cómo se hace el insert? dentro de esta tabla vamos a aprovechar que aquí tenemos los datos en orden así que también lo vamos a copiar mientras tanto hacemos nuestro insert nuestra asistencia para insertar los datos sería insert en quinto ¿en qué tabla vamos a insertar? va a ser a ver mes vendedor y aquí entre paréntesis ponemos las columnas en el orden que las queremos insertar ya mientras coincida con las columnas que están presentes en el en la tabla no hay ningún problema de ahí que yo las copié obviamente entonces las ponemos aquí en orden separadas por comas y que vamos a insertar en esta tabla todas las variables que están en nuestro print todas las variables calculadas entonces vamos a poner acá abajo values y también entre paréntesis y mira lo bonito pego de nuevo lo mismo que está acá arriba de hecho no voy a pegar lo mismo que está acá arriba voy a copiar lo que está acá arriba con paréntesis y todo porque ya tengo las comas y yo lo pego aquí ahora como declaré las variables del mismo nombre que las voy a insertar y le agregué solamente la B a los siguientes tengo que agregarle la B de variable todos los valores que asigné anteriormente los vamos a insertar en esas mismas columnas según las anteriores hacemos un punto y coma y si todo salió bien deberíamos poder haber insertado los datos procedimiento terminado correctamente vamos a revisar los datos actualizamos y perfecto perfecto me trajo todos los datos que necesitaba como voy a seguir haciendo pruebas voy a volver a voy a volver a ejecutar este insert así que vamos a agregar acá arriba en el inicio del begin una sentencia de SQL dinámico que nos va a permitir borrar la tabla o borrar los datos de la tabla antes de ejecutar todo el bloque ejecuté inmediate con 2m para que no se le olvide a mi me pasó harto que ponía con nm y no era con mb ejecuté inmediate y truncamos la tabla truncate table habermes vendedor vendedor entonces ya lo volvemos a ejecutar y me dice la tabla obvista no existe ya habermes en micro ahí sí listo pls botado que hice borró los datos y lo volví a insertar hasta ahí vamos super que nos queda nos queda el siguiente cálculo que sería descuento mes vendedor vamos a mirar acá en la tabla descuento mes vendedor que datos que columnas hay valor salud y valor AFP en nuestro vendedor tenemos por lo que recuerdo ID salud ID AFP entonces según estos dos ID yo voy a poder hacer estos dos cálculos ya eso en básicamente sentido común entonces como calculamos sigo mirando las tablas mira aquí tengo una tabla que se llama AFP mira me dice una ID AFP y un porcentaje de descuento maravilloso entonces según el el ID AFP de nuestro vendedor nosotros vamos a traer el porcentaje de descuento según su AFP y el ejercicio dice que es el porcentaje de sus del total de sus haberes ya y acá nosotros calculamos al final el total haberes tenemos los datos necesarios cierto entonces pasamos al siguiente la siguiente parte que sería ya insertar los datos en la nueva tabla pero también tenemos que calcularlo ahora yo lo hago así como para ordenarme dentro de un nuevo bloque anónimo dentro del bloque anónimo como esto si en Java por ejemplo ustedes ponían métodos métodos no sé ahora vamos a ver eso cortito nomás y aquí ustedes ponían un IF y abrían de nuevo unas llavecitas ya están ejecutando básicamente un bloque dentro de otro bloque y si en todos los lenguajes de programación se puede porque aquí no claro que se puede vamos a hacer un declare para las variables auxiliares que voy a necesitar begin begin pero aquí no le voy a poner el slash porque ahí terminaría aquí en la primera ejecución moriría entonces dentro de este pequeño bloque voy a hacer la parte 2 a priori ya dijimos que vamos a tener los mismos datos y vamos a necesitar una variable auxiliar para el porcentaje de descuento si voy a copiar ese nombre de variable y en mi declare vamos a declarar mi variable porcentaje de descuento fp y de que tipo va a ser va a ser del tipo afp porcentaje descuento fp ahí variable escalar al tiro afp punto porcentaje descuento afp ahí que eso sería básicamente lo mismo que decirles que sería del number 2.0 2.0 ya sería básicamente lo mismo puede ser así o puede ser así es exactamente lo mismo y nuestro main vamos a ver que tenemos que traernos el porcentaje de descuento entonces ahora vamos a ir a nuestro nuevo a nuestra hojita que tenemos al lado y vamos a hacer un select asterisco from afp ya necesito solo el porcentaje de descuento entonces el primer filtro que vamos a hacer según era el id de afp de nuestro trabajador entonces vamos como estamos en otra hoja vamos a asignarle nosotros un id afp afp ¿se da igual a cuánto id ahí ya el 4 me trajo lo correspondiente a esa afp necesito solamente el porcentaje así que ahora cambio mi select porcentaje de descuento de cito cito afp y maravilloso tengo un solo dato ahora si lo puedo traer hacia mi variable local aquí ya no tengo que hacer un loop y en loop porque ya se va a ejecutar en cada vuelta del bloque anterior así que simplemente llegamos aquí llegamos y tiramos encima y antes del from el into y el id afp va a ser a nuestro cursor lo trajimos no lo trajimos tenemos que traerlo primero vamos a traer los dos al tiro el id afp el de afp y el de salud ya y ahora si los podemos utilizar va a ser a nuestro r datos decíamos aquí donde el id fp sea igual a nuestro r datos punto id fp lo bonito que este bloque dentro del otro bloque puede llamar a cualquier variable que haya sido declarada inicializada o que esté presente en el bloque mayor este beginning lo hago solamente yo para ordenarme en el código visualmente porque podría hacerlo perfectamente sin sin bloque declarar esta variable arriba y sin beginning y hacer todo esto pero lo hago solamente para ordenarme y porque quizá algún día lo vaya a utilizar entonces que otras variables necesitamos ah aquí tenemos que insertar datos en otra variable en la tabla o sea en otra tabla que en este caso es descuento mes vendedor ya aquí id en un proceso ya en un proceso ya los tengo declarado anteriormente así que no necesito volver a declararlos en el bloque así que solamente estos dos necesito entonces también los vamos a declarar aquí ya como les decía ustedes pueden utilizarlo así el método rápido de valor salud y valor fp pueden hacerlo así o utilizando la variable escalar que se le llama variables escalares serían de cuánto punto me prendeo punto valor salud salud por ciento ya pueden ser de esa forma o de esa forma recuerden es exactamente lo mismo cuando obviamente el dato coincide con el de de la tabla donde vamos a insertar los datos ya entonces vamos a yo ahora que aprendí a hacer esto lo voy a hacer así siempre para que no me copien porque hay algunos que piden código igual no se los paso pero aquí tienen para verlo y este es afp en vez de salud es afp y ya tenemos nuestro porcentaje de cuentos ah y el otro que tenemos que traernos es el porcentaje es crear una variable para el porcentaje de de cuentos de salud y fíjense que es lo mismo que el otro solo cambias afp por salud y en este caso en la tabla salud si no me equivoco porcentaje de cuentos salud aquí es salud porcentaje de cuentos salud ya tengo estas variables listo con eso ya no trabajo más o sea ya no necesito más porque las otras que tengo que insertar ya están aquí presentes ya son esas cuatro entonces y vamos en el ya declaramos nuestras variables tenemos el descuento fp ya vamos a hacer el cálculo de el porcentaje del valor del descuento de salud que en este caso sería este de aquí no el de afp ese de aquí ya entonces el valor afp va a ser igual va a ser igual a que va a ser igual el ejercicio nos decía que nos decía nos decía tenemos no importa no importa que nos dice el porcentaje de de zapre los descuentos sobre el total de los haberes significa que aquí me voy a ir al total haberes y esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de descuento de afp partido por cien como siempre ya tengo mi porcentaje de descuento siguiente vamos a hacer tenemos que traer un porcentaje de descuento de salud ya select asterisco from salud hice el de salud o el de afp recién el de salud si from afp el de salud ya tenemos la variable para el porcentaje de cuento salud así que ahora solamente armamos nuestro acuario y lo mismo de hecho el acuario va a ser igual al anterior pero la voy a hacer de nuevo para para que ustedes practiquen en su casa where id salud sea igual a 3 ya primer filtro después se lo cambio y necesito solamente el porcentaje porcentaje descuento y ahí sí salud y ahí me traigo un solo valor me traigo mi query me traigo mi query la ordeno ahí como siempre este de salud la almaceno en salud y en web id salud vamos a hacer lo mismo que vimos acá arriba nos trajimos el cursor id salud sí nos trajimos el cursor entonces entonces aquí sea igual a r datos punto la columna que nos trajimos del cursor ahora para calcular el valor de salud la operación es la misma valor salud y va a ser igual al total de haberes por el porcentaje de descuento de salud que ya calculamos aquí arribita dividido 100 y acto seguido vamos a hacer de hecho si lo hacemos ahora va a compilar no no va a compilar porcentaje de descuento fp se debe declarar porcentaje de descuento aquí era b que era nuestro porcentaje de acá de fp ahora si ya se ejecutó correctamente entonces ahora vamos a pasar a hacer nuestro insert en la tabla cual era descuento mes vendedor ya y hacemos lo mismo copiamos aquí todo eso ya seleccionan el primero y lo arrastran hacia abajo así se selecciona igual que cuando arrastran el mouse en el escritorio obviamente si están desde el primero el primero es como arrastrarlo pero si pinchan acá afuera y después lo vuelven a poner ahí sí lo pueden arrastrar en este caso necesitamos solo el nombre de las columnas para hacer el insert el insert y le damos insert intro descuento mes vendedor paréntesis pegamos nuestras columnas las ordenamos ahí bien bonitas agregamos las comitas y vamos a pegar los values que valores vamos a pegar estos mismos de acá arriba punto y con el final y otra vez la gracia de haber utilizado los mismos nombres de variables para las tablas con el v corta que aquí solamente se lo agrego como ya están todos calculados simples lo voy a ejecutar lo que sí antes de ejecutar esto voy a volver acá arriba donde teníamos el truncate y en este caso voy a truncar esta tabla del puesto de vendedor también esto solamente mientras realizamos las pruebas ahí tendríamos listo nuestro insert ya no necesito este print de pantalla así que lo voy a eliminar tendríamos nuestro insert de la primera tabla y el de la segunda tabla ya si ejecutamos tenemos un error en el trunque me equivoqué acá arriba ahí sí procedimiento terminado correctamente vamos a revisar acá los datos y efectivamente están los descuentos hasta ahí estaría básicamente el ejercicio hecho y ahora solo vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones que son las típicas que pide el Harris ya para demostrárselo solamente vamos a vamos a dejar esto acá en la hojita que lo voy a necesitar ya y esto acá yo lo voy a comentar lo voy a comentar y este declare lo vamos a convertir ahora en un procedimiento almacenado si vamos a comentar el declare y vamos a poner create or replace procedur que nombre le vamos a poner ¿cómo se llama esta cuestión? prueba 1 prueba prueba no y le vamos a pasar como parámetros el mes de proceso que sería un mes que va a ser un entero un año que va a ser un entero y lo otro que teníamos eran los bonos categorías bonos categorías bonos categorías estaban aquí ya estos se supone que también cambiaban de manera paramétrica así que nosotros aquí vamos a tener que asignar un porcentaje simple porcentaje a porcentaje b porcentaje c porcentaje d vamos a crearlas aquí porcentaje a poner un entero a b c d eran 4 no más cierto a b c d si a b un c y un d y eran 35 ya y en este caso van a ser igual a nuestros parámetros que le vamos a mandar a la rega así que lo vamos a dejar ahí mientras igual no se me es mucho igual eran 35 30 25 y 20 cierto entonces ahora reemplazamos acá abajo en nuestro porcentaje a el otro sería el b el c y el d de hecho si ejecuto debería funcionar esta cuestión ah no pero tengo el comentario entonces le estamos pasando prueba mes año porcentaje a int a b c d todo como para ver a b c y d y esto va a ser un is ahora ya tengo los parámetros que le voy a pasar cuando llame el procedimiento y ahora en las variables tengo que pasarle el parámetro estos eran el nombre p y un bajo para saber qué son parámetros p mes p año p porcentaje a p porcentaje b p porcentaje c p porcentaje d y ahora sí lo podemos asignar el p mes va a ir a nuestro mes el p año va a ir a nuestro año de ejecución el porcentaje a va a ir a nuestro porcentaje a porcentaje b va a ir al porcentaje b porcentaje c va a ir al porcentaje c y porcentaje d va a ir al porcentaje d y ahora sí nosotros compilamos tenemos prueba compilado y en nuestro hojita aparte lo que anónimo begin en con solo eso ya vaciamos las tablas de hecho ahí están vacías ah y me faltó un detalle acá arriba en la prueba antes de el compilar vamos a ponerle acá abajo después del close commit detalle importante estaré en el log ya cuando está listo ya cuando ya ven que funciona ahí ponen el commit y ahora sí compilamos entonces ahora ya también commit ya entonces ahora si se fijan ya está todo borradito esto ya está ya inserta los datos ya esto está listo la prueba ya aquí está lista ahora como la probamos como vemos que funciona vamos a llamar en este bloque anónimo aparte al procedimiento que se llama prueba de hecho ahí lo abrí y está exactamente lo mismo que hice entonces como la llave simple prueba y que parámetros lleva lleva eh que lleva ahí está en orden en orden ¿cierto? en el mismo orden que están aquí copiamos control clic copiamos y reemplazamos ¿qué ves? vamos a llamar al 5 2021 año porcentaje A decía que era 35 que podía variar por eso lo pasamos por parámetro porcentaje B 30 porcentaje C 25 y porcentaje D 20 esto ya está entruncado ¿cierto? sí así que ya no cito mi truncate así que vamos a comentar eso ahí arriba yo lo ejecuto procedimiento BLSQL terminado correctamente vamos a revisar mi tabla de descuentos ejecuto vamos a revisar nuestra tabla a ver mes vendedor están todos los datos correctamente eso era todo chiquillo eso era toda la prueba ya nos demoramos explicándola una hora 33 significa que se pudo haber hecho en una hora yo creo así que los invito a que practiquen chicos porque sin práctica si no lo hacen si no tratan de entenderlo se les va a ser muy difícil ya la dificultad no está en el código está en entender qué es lo que nos están pidiendo si conocemos el código vamos a poder hacer fácilmente resolver fácilmente el problema que nos pide la prueba en este caso traté de ser como lo más objetivo posible como ir mirando y explicándoselo para ver que se entienda cómo es que yo separé la información que estaba viendo para poder llegar al resultado para poder armarme como dice el Harry esto es básicamente programación de algoritmos para poder ordenar los pasos que voy a realizar para obtener determinado resultado o valor de variables que vaya a necesitar y no sé si necesito traerme un valor para poder calcular otro y después traerme otro valor para calcular el mismo entonces ordenarlo primero me traigo los valores que necesito y después hago el cálculo y los asigno entonces no era no era tan terrible no era tan difícil de hecho estaba bastante sencilla la prueba así que eso chicos ojalá que les sirva nuevamente cualquier cosita me preguntan ya saben si no ahí arroba arriesgasen y toda la web me preguntan en whatsapp no sé ahí ustedes verán cualquier cosita ahí vemos que se puede hacer ¿ya? eso que también chicos los dejo chau chau